Como un hecho repudiable, calificó la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofa Casas, lo ocurrido en el Jardín Infantil Castillo de Alegría, donde dos asistentes de Párvulo se dedicaban a amedrentar a los niños con una máscara característica de los bailes de la tirana. La autoridad manifestó que este lunes se constituyó en el establecimiento la directora regional de Junji junto a un equipo de profesionales expertos en buen trato, quienes continuarán trabajando en el jardín, a objeto de abordar esta problemática y evitar que se vuelva a repetir. Ayer también me comuniqué con el alcalde Claudio Zurita para que él me contara cuáles habían sido las medidas que se habían tomado, se reaccionó en forma inmediata con la separación de las funcionarias del jardín con un sumario administrativo, pero también la Junji se hizo presente desde la quinta región con el equipo de buen trato infantil para poder hacer una evaluación de los niños que tuvieron este maltrato psicológico por parte de las parvularias. Consultada la gobernadora por los procesos de selección de personal, particularmente de parvularias y asistentes para los distintos jardines infantiles de Junji, señaló que de acuerdo a los antecedentes que ella maneja, existe un procedimiento que se desarrolla que contemple exámenes psicológicos que se toman a las postulantes. No me cabe duda que debieran tener un examen psicológico para poder ver si ellas están preparadas para poder trabajar con niños, son niños muy pequeños y esto realmente genera un problema. Así es que nosotros como gobierno y como representante del presidente repudiamos completamente este hecho que se ha presentado en este jardín infantil de la comuna de Santa María porque en Loda todo un trabajo que está haciendo la Junji. Cabe consignar que tras este episodio que derivó en una investigación interna por parte del municipio, estaría llevando a la primera autoridad comunal, el alcalde Claudio Zurita, a disponer la incorporación de cámaras de vigilancia en los tres establecimientos que administra, lo que también respondería a una petición formulada por los apoderados.